Noticias anuncian cambios en los requisitos que algunas personas deben cumplir al solicitar la ciudadanía para hablar de este tema. Me acompaña el abogado de inmigración, Raed González. Raed, gracias por estar con nosotros y buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es este cambio, abogado? Pues, un pequeño cambio más no va a afectar a todo el mundo. Definitivamente solo va a afectar a las personas de 75 años o más. Hace un tiempo atrás que habíamos tenido un alza en la aplicación de la ciudadanía, pues ahora hay otra para las personas que no se les requería tomar en las huellas. La ley eximía a las personas mayores de 75 años por problemas para leer las máquinas, especialmente por las huellas dactilares. Y por esta dificultad, pues se les permitía entonces no tomarlas. Ahora el Servicio de Inmigración ha dicho que todo el mundo tiene que tomarse huellas. Ahora los sistemas pueden leerlas de cualquier forma. Entonces, esto es un requisito que cuesta dinero, básicamente. ¿Cuánto dinero tendrán que pagar ahora las personas mayores de 75 años que antes estaban exentas? 85 dólares es el costo de tomar las huellas. Sin embargo, las personas que pueden comprobar que son indigentes y que no tienen forma para pagar, pueden solicitar, hay una forma que se llama la I-912, donde pueden pedir que se les exima de hacer el pago si no pueden hacerlo. ¿Esta petición ellos tienen que acompañarla junto con la solicitud original para la ciudadanía? Correcto, y tienen que documentar definitivamente con sus impuestos para probar que no cuentan con los requisitos para hacer estos pagos. Y de esta forma se les da una ayuda, ¿no? Porque ya había subido la solicitud de la ciudadanía de 585 dólares al 640, ahora este pasado diciembre, y ahora encima este costo adicional representa un gasto fuerte para muchas personas. ¿Este cambio retrasa de alguna manera el proceso ordinario en como la oficina de inmigración estaba adjudicando y evaluando estas solicitudes de las personas mayores de 75 años? Es muy probable porque definitivamente se movían un poco más rápido porque no había ese requisito. Ya existe un retraso completo, antes estos procesos tomaban de 3 a 4 meses desde que se solicitaba hasta la entrevista, y ahora están tomando de 10 meses a un año. Así que esperamos que esto también retrase todo el resto de los procesos. ¿Algún otro cambio brevemente, abogado, o este ha sido el único más reciente? Este es el último, pero una vez más, todos los que van a solicitar la ciudadanía, háganlo rápido porque ahora está tomando mucho más tiempo. Abogado González, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes y buen fin de semana. Igualmente.